¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre un hecho que para mí es de los más retorcidos en la historia de nuestro país. Un hecho que quizás por las tantas idas y vueltas judiciales terminó siendo muy, muy confuso y por momentos hasta incluso olvidado. Un tema que estoy seguro que las nuevas generaciones desconocen por completo. Y antes de empezar me gustaría aclarar tres simples cosas. En primer lugar es un video con mucho, mucho archivo porque considero que no hay mejor forma de entender lo que pasó que viendo y escuchando lo que en ese momento se estaba viviendo. En segundo lugar presta atención a los años mientras se cuenta la historia porque es increíble el paso del tiempo y por eso es normal que por momentos sientas que no entendés nada pero te aseguro que para el final de la historia vas a entender todo perfecto. Hay que tener en cuenta que a gran escala son dos casos que están estrechamente relacionados entre sí pero son juzgados como dos causas distintas. Y en tercer lugar también es normal que por momentos hasta incluso sientas un poco de miedo. Ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos con el tráfico ilegal de armas y las explosiones de Río Tercero. Si bien la historia de hoy ocurrió en 1995, su origen data de hace algunos años atrás. Años de inflación que sube, inflación que baja, convertibilidad, denuncias por corrupción. Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria. Jubilados enojados, ministros llorando. No llores señor ministro, no llores. Y Ferraris. Bueno, ¿cuál es el golpe económico? En este momento el temblequeo del dólar. No, no, no hay ningún temblequeo del dólar. Entre 1991 y 1995, quien era presidente en ese entonces, Carlos Menem, firmó tres decretos secretos donde se autorizaba una venta de unas 6.500 toneladas de armamento de guerra a Venezuela y Panamá. Pero pequeño detalle, esas armas iban para otros lugares. Con solo decir que Panamá ni siquiera tiene fuerzas armadas. Esas armas en realidad estaban siendo enviadas a Ecuador y Croacia. Y pequeño detalle número 2, en ese momento Croacia estaba en guerra con Serbia y tenía un embargo dispuesto por la ONU para la venta de armas. Por otro lado, Perú estaba en una especie de guerra no declarada contra Ecuador por la cordillera del Cóndor. Y Argentina era garante de paz del protocolo de Río de Janeiro de 1942. En pocas palabras, no se podía vender armas a ninguno de esos dos países. Era ilegal. Y por eso se camufló la venta simulando que eran enviadas a Panamá y Venezuela. En esas 6.500 toneladas había fusiles, balas, cañones y hasta misiles. En total, se enviaron 7 embarques a Croacia y 3 aviones a Ecuador. El 17 de febrero de 1995, el coronel Rafael López Alvarado, agregado aéreo del Perú en Buenos Aires, le comunicó a Roberto Manuel de Sá, el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, que unos embarques clandestinos con armas habían salido rumbo a Ecuador. A los pocos días, cuando se dictaminó el alto el fuego entre Perú y Ecuador, el periodista Daniel Santoro publicó en Clarín un informe periodístico donde daba a conocer esos falsos decretos y la venta ilegal de armas. En la nota se informaba específicamente que Argentina le vendió a Ecuador 75 toneladas de armas y municiones, valuadas en 33 millones de dólares. Para ser más precisos y para que te des una idea, estamos hablando de unos 8.000 fusiles, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10.000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas, 58 millones de balas, 45.000 proyectiles de cañón, 9.000 granadas y 200 toneladas de explosivos. A los días, en marzo de ese mismo año, el abogado Ricardo Moner Sanz realizó la denuncia penal en base a esas notas periodísticas. El 15 de marzo murió en extrañas circunstancias Carlitos Menem Jr., el hijo del presidente, pero de ese tema ya hice un video así que no vamos a profundizar. Igualmente, si no viste ese video, te recomiendo poner en pausa este, verlo y volver, ya que si bien no se sabe nada, puede estar estrechamente relacionado con todo esto y te va a permitir ambientarte mejor en la época. A raíz de la denuncia penal, el fiscal Carlos Stornelli comenzó la investigación. Los jueces a cargo eran Jorge Urso, Julio Speroni y Marcelo Aguinsky. Y la investigación avanzaba, hasta que a las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, la fábrica militar de Río Tercero explotó, destruyendo por completo la fábrica y al menos tres barrios de la ciudad. La onda expansiva se sintió a unos 5 kilómetros de distancia. Fueron tres explosiones que generaron que cientos de esquirlas, municiones, bombas y partes de proyectiles, literalmente, lluevan por toda la ciudad. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, que no pasa nada. Mira, una bomba se entró acá acá. Firmá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Unos 30.000 proyectiles comenzaron a caer frente a colegios o hasta en los patios de las casas. Muchas personas comenzaron a huir hacia pueblos cercanos. El ambiente era casi idéntico al de una ciudad en guerra, con las consecuencias que eso significa. Vidrios de la escuela. Una bomba. Cuidado, cuidado, cuidado. Vení, 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 que eso no sabemos si ha explotado. Vení. No te acerques. Precisamente, ese proyectil es uno de los que ha caído. Estamos a cinco cuadras de distancia y vemos como ese fragmento de proyectil está ahí, en el patio de esa escuela. ¿Por qué no van por el medio de la calle? Cuidado que hay granada. Van contra las paredes. Contra las paredes. Los vehículos están destrozados y han sido abandonados en los lugares en donde se los encontraba. Una de las personas que está herida. Ese proyectil que podemos observar es lo que impactó contra la pierna de la mujer que estaba en esta vivienda. Esta vivienda ha sido arrancada virtualmente de cuajo en la cuadra posterior al predio de la fábrica militar. Otro de los proyectiles que vamos encontrando a cada paso. Bombas de guerra sin explotar quedaron diseminadas por toda la ciudad. Ahora nos vamos, ahora nos vamos a devolverse de burro, se preocupe. ¿Quieres volver a la casa? No, no se hagan la agua, después de que ahora pude pasar por esto y no saca. ¿Puedo pasar? Cuadra más o menos de la fábrica donde fue la exploración primera. Terrorífico. ¿Tres ven? Estaban en la escuela que está a 700 años. La nena me la mandaron sola de la escuela cuando pasó todo esto. Yo callo sola, se me dejó un bus y de ahí salgo yo a la calle, un auto me la carga, me dice, señora, se las llevo, se las llevo, pero no sé en dónde están. EPM. Señor, ¿qué es esto? Bueno, lo que estamos viendo acá, esto es una granada normalmente para ser lanzada desde aviones o en supuestos morteros. Esto es el fulminante, normalmente llamado espoleta de tren de fuego. Lo que estamos viendo acá en el aire es el percutor. Y eso es toda la carga explosiva, lo que va dentro de eso. O sea que esta está, que uno la toca y corre el riesgo de que explote en el momento. No hay nadie, nadie, nadie. No ha quedado todo desolado, todas las casas que se caen, si usted mira alrededor están todas que se desploman. No hay nada, nada, nada para decir que se pueda quedar. 300 metros del poldorín, del epicentro. Esta es la parte de atrás de una de las casas que ha quedado totalmente destruida. Todas las casas en esta zona aledaña a la fábrica militar Río Tercero están de la misma forma. Y todo como reflejo de la explosión. Las esquirlas, las bombas esparcidas por el piso. Se le ha dado orden a la gente de no tocar, de evacuar el lugar, de no salir a la calle. Lo que nos ha pasado es algo tremendo, es terrible, terrible. Hemos perdido todo, todo nuestro esfuerzo de tantos años. Señora, ¿usted recibe algún tipo de daño? Sí. Por favor, un minuto de atención. En mi casa cayó un explosivo y me faltó el brazo. Y sentí, y era que rompió ladrillos y me vinieron acá, en el brazo. En total murieron 7 personas y más de 300 resultaron heridas. En lo que, según se dijo por el mismo Menem, unos 10 minutos después de que se conoció la noticia, fue un terrible accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Pero realmente, ¿fue tan así? A la fábrica militar de Río Tercero llegaban los armamentos para ser reacondicionados y posteriormente ser enviados a Ecuador, Croacia y Bosnia. Todo parecía indicar que la explosión tuvo como objetivo ocultar pruebas del tráfico de armas, así como también disimular el faltante de las mismas. Básicamente, el armamento que se vendía a Croacia y a Ecuador era recolectado de unidades del ejército en todo el país. En la fábrica de Río Tercero se maquillaban, se ponían en contenedores junto a las municiones y se vendían. ¿Un carbón? A ver... ¿Tenés un calabro? Al año siguiente, en 1996, uno de los presuntos traficantes, Diego Palleros, es citado por el Poder Judicial para declarar, pero escapó hacia Sudáfrica. El 8 de octubre de 1996, después de un accidente de helicóptero en el campo de Polo, murieron los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andrioli, junto a otros tripulantes, varios de ellos testigos de la causa por venta ilegal de armas. Recién en 1998, Luis Arlenga, el interventor de fabricaciones militares, fue preso por la causa. En ese mismo año, Ana Gritti, esposa de Francisco Dalmaso, profesor de química que después de evacuar a sus alumnos de la escuela, que estaba a pocos metros de la fábrica, murió de un infarto, descubrió en un peritaje que el trotil no se enciende solo con el fuego y que necesita un detonador. Eso era algo clave, demostraría que no hubo ningún accidente y que todo fue intencional. Sin embargo, aún iban a faltar un par de años para que le den la razón. La fábrica de Río Tercero fue el brazo ejecutor del que se valió todo el grupo que estuvo ligado al proyecto y a la venta de las armas, el brazo ejecutor del que se valió para cumplir efectivamente la misión que habían acordado y que habían programado. Entonces, nunca podríamos juzgar autónomamente esta causa, sino que debemos ir a la causa madre, que es la venta ilegal de armas, porque esto fue la conexión de aquello. Ana es clave en esta historia para que la causa no prescriba. El 21 de agosto de 1998 declaran la causa ante el juez Urso, el capitán Horacio Estrada. Lo acusaban de haber controlado tres embarques que fueron a Ecuador. Él decía que no tenía nada que ver, que incluso no había pruebas en su contra y que estaba dispuesto a aportar toda la información que sea necesaria. Cuatro días después, el 25 de agosto de 1998, es hallado muerto en su oficina, con un disparo en la cabeza. La hipótesis del suicidio nunca fue muy convincente. Entre varios datos extraños, quizás el más llamativo era que Estrada era diestro y tenía el disparo en el lado izquierdo del cráneo. En junio de 1999 se organizó una multitudinaria marcha en Río Tercero, exigiendo justicia. Asistieron unas 12.000 personas. El 4 de abril de 2001, ya con De la Rúa como presidente de la nación, la Cámara Federal confirmó, por el tráfico de armas, el procesamiento de un exministro, de un ex canciller y hasta de un ex jefe del ejército, entre otros. Y tan solo dos días después, Sarlenga, el interventor de fabricaciones militares, decidió hablar. Se quebró, dijo que era un traidor y contó todo. Dijo que Emir Yoma, el cuñado de Menem, le contó que el dinero de la venta ilegal de armas iba destinado al partido justicialista y que, y cito textualmente, todos sabían cuál era el destino real del armamento. Después de esas declaraciones, Emir Yoma quedó detenido como presunto organizador de la asociación ilícita. Y horas más tarde, Stornelli solicitó la indagatoria de Carlos Menem, acusándolo de ser jefe de esta banda. Finalmente, Menem fue detenido en junio de 2001. Se le otorgó prisión domiciliaria. Fue la primera vez en la historia argentina y durante un gobierno democrático que un expresidente era sometido a juicio. Carlos Menem quedó preso. En un hecho histórico se convierte en el primer expresidente argentino detenido en democracia a raíz de una causa judicial en la que se investigan hechos de corrupción. El exmandatario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que traficó armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Un delito que tiene una condena de 5 o 10 años de prisión y, por lo tanto, no se contempla la libertad antes de cumplirse la pena. Menem decidió cumplir la prisión domiciliaria en la mansión del expresidente de la Casa de la Moneda, Armando Gostañán. Pero, obviamente, fue liberado en diciembre, cinco meses después, por orden de la Corte Suprema de Justicia, ya que no estaba aprobada la asociación ilícita. Quien también declaró en la causa fue Lourdes Di Natale, secretaria de Miryoma, que entregó a la justicia cuatro agendas. En esas agendas tenía documentado prácticamente todo. Entre esas cosas anotadas en la agenda estaban visitas de Sarlenga y del coronel Edberto González de la Vega a Yoma. Según Lourdes, este último le llevaba sobres de papel madera. ...me muestro un fact, según ella, tenía un amigo en la SIDE, me muestro un fact que a mí me destruyó completamente, que decía, en el encabezamiento era, atentado a la Embajada de Israel, atentado a la AMIA, ventas de armas a Croacia y Ecuador, narcotráfico, lavado de dinero, y decía, Monser Alcazar, Alfredo Yabrán, Carlos Menem y Miryoma. Y yo, ¿Abriría esto es verdad? Es verdad. Es verdad. Me lo mando a mi amigo de la SIDE. Su denuncia fue clave para la detención del expresidente Menem, pero el 3 de marzo de 2003, Lourdes Di Natale murió alcaer desde el departamento donde vivía, en el décimo piso de una torre en Recoleta. Tenía que declarar a los pocos días, y si bien todo apuntaba a que cayó cuando intentaba cortar un cable después de una discusión con unos vecinos, muchos dudaron de esa versión. Recién reconstruyeron su caso tres años después, en 2006, y si bien se dictaminó que no podría haber caído donde cayó sin ayuda de un tercero, la causa permaneció caratulada como suicidio. Ya vamos a volver a hablar de su caso más adelante. En ese mismo año, en 2003, cuatro ingenieros fueron designados como peritos oficiales en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero, y concluyeron que el hecho fue programado y ejecutado por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. Sí, recién cuatro años después, probaron lo que Ana Gritti había mencionado en 1998. Y después de eso, de que se dictamine que no fue un accidente, todo se tornó confuso. El juez que estaba investigando la causa la dejó, quedó en mano de Diego Esteves, que ni siquiera tenía experiencia en derecho penal. En 2006, Esteves decidió cerrar la causa y sobreseer a todos los acusados, lo que produjo un escándalo que generó que se anule esa absolución y que se destituya Esteves. Y ahí, la causa comenzó a ir de mano en mano, con abogados presentando recursos y más recursos, intentando extender y alargar todo lo más posible. En 2004, Diego Palleros, quien estaba prófugo y quien es considerado el intermediario en el contrabando de armas, dio una entrevista donde dijo Menem sabía la verdad sobre las armas. En 2007, la causa por las explosiones cayó en manos del juez Valentinuzzi, que procesó a Carlos Menem por las explosiones. En 2011, después de tres años de juicio oral, tanto Menem como el exministro de Defensa Oscar Camilión y Emir Yoma fueron absueltos de los cargos de contrabando calificado por el tráfico de armas. No puede estar el presidente de la nación controlando a dónde iban a salvo. ¿Cómo puede el presidente ir a la aduana a ver a dónde van a ir a salvo? Pero dos años después, en 2013, se apeló al caso. Se revocaron las absoluciones y se condenó a Carlos Menem a siete años de prisión y a Camilión a cinco años y medio por contrabando agravado, junto a otras diez personas más. Una condena histórica a siete años de prisión efectiva para el expresidente Carlos Menem. Es por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y no registra antecedente en democracia. Pero en 2017 se los terminó absolviendo, porque no se había cumplido el principio del plazo razonable para arribar a una condena firme. Sí, fue condenado, sobreseído, condenado, sobreseído, condenado y sobreseído nuevamente. Por otro lado, en 2014, el tribunal finalmente dictó sentencia por las explosiones de Río Tercero. Sí, 19 años después de los hechos. Se estableció que las explosiones fueron causadas intencionalmente y se condenó a cuatro acusados. Gato, Cornejo Torino, González de la Vega y Franque. Todos militares retirados e ingenieros. Pero las condenas e investigaciones no fueron más arriba. En 2017 se volvió a investigar a Menem por las explosiones y, en teoría, iría a juicio en Córdoba en febrero de 2021, si no tiene alguna excusa para la ocasión como todas las otras veces que lo llamaron a declarar, como alguna enfermedad, edad o algún movimiento de sus abogados. Respecto a la muerte de Estrada, se investigó durante más de cuatro años, pero se terminó archivando la investigación. El caso de Lourdes de Natales se reabrió en 2015, pero hasta ahora no hay ningún avance. Por otro lado, González de la Vega, uno de los condenados, murió por coronavirus en julio de 2020. La voladura de la fábrica militar de Río Tercero fue con el objetivo de, como dije, ocultar pruebas. Sin embargo, muchos documentos lograron rescatarse y, gracias a eso, la investigación pudo continuar. Por suerte, este caso no quedó impune. Al menos hay algunos condenados y esperemos que más culpables reciban la pena merecida. Es importante que esto no se olvide, sobre todo porque aún hay juicios por delante. Toda una ciudad y cientos de familias quedaron destrozadas a raíz de este, en pocas palabras, atentado. Ahora solo resta esperar y estar atentos a las novedades, esperando, como dije, que se haga justicia. Yo, Carlos Saúl Mene, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Toda esta historia no deja de sorprenderme y, para ser sinceros, la fui descubriendo a medida que armaba el video y es por eso que puede llegar a haber algún tipo de error, sobre todo cronológico. Sin dudas, e insisto con lo mismo del principio, me parece uno de los episodios más macabros de nuestra historia y no logro entender por qué la mayoría no toma noción de lo que sucedió. El objetivo de este video, como bien dije al final, es que todo este hecho no se olvide. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que nos reencontramos el domingo que viene. Te invito a dejar un comentario sobre lo que quieras, un like y por qué no a suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Hasta luego.